Michelle Bachelet es nuevamente elegida como presidente de Chile luego de triunfar en la segunda vuelta de las elecciones, convirtiéndose en la primera mujer en ser dos veces electa presidenta. Tomará posesión del cargo el 11 de marzo del 2014 y gobernará hasta 2018. Con el 98% de los votos contados, Bachelet obtuvo el 62.2% de los sufragios, mientras que la candidata derechista Evelyn Mathieu logró el 37.8% según el Servicio Electoral de Chile, una jornada electoral marcada por un alto porcentaje de abstencionismo. Bachelet gobernará su país por segunda ocasión y con esto el retorno de la centro izquierda al poder. En campaña prometió un ambicioso programa de reformas estructurales, sociales y económicas, teniendo como ejes fundamentales una reforma tributaria para recaudar el 3% del PIB, educación gratuita universitaria y una nueva constitución para reemplazar aquella redactada durante la dictadura. Que tengamos una nueva constitución nacida en democracia, que asegure más derechos y que garantice que en el futuro la mayoría nunca más será callada por una minoría. una constitución que se transforma en el pacto social nuevo, moderno y renovado que Chile demanda y necesita, que sea la base de una nueva relación entre las instituciones y la ciudadanía, que sea una expresión y una herramienta de la buena política.